Las melodías clásicas hacen eco en el vaivén del Centro Histórico de San Salvador, gracias a estos muchachos, quienes visten elegantes para darle a los capitalinos un concierto de calidad. Para llevar a las calles la música clásica, ya que muchas veces la limitante económica, como lo dice la palabra, limita a las personas poder entrar a un teatro. Cuentan con un amplio repertorio de música clásica, que en segundos reúne a varias personas quienes deleitan el oído con el talento de estos artistas. ¿Cuánto llevas tú tocando ese instrumento y cómo se llama? Se llama viola, es como podamos decir la mamá del violín, tiene unos registros más bajos y llevo aproximadamente de los seis años. De la música clásica pasamos a los temas de películas. Y entre estos, Harry Potter. Star Wars. Avengers, entre otros. Nosotros hemos participado con Álvaro Torres, hemos estado con Calimba. Los temas actuales también brotan de las cuerdas de este dúo. Acarizan sus instrumentos a un costado del Teatro Nacional y puede seguirlos en redes sociales para darse cuenta de futuros conciertos. Es impresionante el talento de esos jóvenes quienes han decidido llevar a las calles lo que usted podría encontrar en un teatro. Y lo menos que podemos hacer como salvadoreños es mostrarles nuestro apoyo en el Centro Histórico de San Salvador, José Méndez, Código 21. Guadalajara Basen, Código 21. ComenzTE, Código 21. No algunos spacesinos se van a escolare los accommodate. más obviejas no en una cultura ansiedadión, y más funciones! Basta esGenarde, ¿talo que�� cuando Angela Martin lo a estar en un视...